Sin límite con Jorge Priñone Bueno, llegamos a la zona conflictiva supuestamente que es el paradero dado por resolución a unas empresas nuevas supuestamente este paradero se encuentra ubicado a 10 metros de la avenida Benavides El primer error, acá no hay 10 metros Este es en primer lugar que encontramos la ubicación En segundo lugar, encontramos eso Están estacionados en la puerta de Toto O sea, ¿a dónde es la resolución? En tercer lugar, regresan por la avenida Benavides supuestamente prohibido Ahora recién comienzan a retroceder a nuestra presencia y comienzan a retroceder estas nuevas empresas Ahí se encuentra otro y trataríamos de hacerle la pregunta al efectivo de tránsito Ese señor, por ejemplo, está en contra de la norma y está prohibido pasar por la avenida Benavides Muy buenas tardes, caballero Jorge Briño del programa Sin Límite Canal 33 Una consulta, lo vemos acá al frente de Toto No podemos dar información No puede dar información, pero no, yo no le voy a pedir información sino que están pasando las motos del frente de una estacionada y está prohibido el estacionamiento en esta zona y está prohibido solamente la llegaste al Ovalo Pero hay una infracción que significa también depósito No, información no Yo le estoy pidiendo por qué no pone las papeletas ¿Qué debería poner? Su trabajo Este señor no debería pasar por acá Ese señor no debería entrar por acá Esa moto tampoco Y usted está aquí O este vehículo de la Policía Nacional La pregunta es esa nada más Si hay un cuadro de infracciones al transporte y al tránsito ¿Por qué no poner las papeletas? Bueno, y siguen pasando los mototaxis delante de la calle de Policía y esta es la falta de respeto a la autoridad Dice que al Policía se le respete y vean, una, dos, tres, cuatro motos Y siguen viniendo las motos Y no sabemos que a la Policía se le respeta Lamentablemente Para eso sí, para tocar el pito a otro tipo de unidades Acá se para en un sitio donde no debería pararse Vamos a ver cómo funciona la Policía Tampoco La esquina está más atrás pero igual se paran No entendemos cómo funciona la Policía de Tránsito pero esto será enviado inmediatamente al Coronel Así funciona Siguen pasando las motos En presencia del efectivo Más motos que salen Motos que se movilizan por todos lados A la Policía se le respeta Sin minutos Con Jorge Piñone